El ámbito de actuación del Plan de Sostenibilidad Turística Ambroz-Caparra lo conforman 23 municipios, 8 de ellos de la Mancomunidad Valle de Ambroz y otros 15 municipios de la Mancomunidad de Trasierra Tierras de Granadilla. Un territorio que conjuntamente ostenta una posición de liderazgo turístico en el conjunto de Extremadura y que impulsará en el marco de este plan el crecimiento inteligente y responsable, la cogobernanza, la puesta en valor del patrimonio cultural y el entorno natural, el posicionamiento de la marca turística y la comunicación digital. Un plan alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 y los planes de marketing turístico sostenible del destino y de la provincia de Cáceres y dotado con 2.437.500 euros, financiado en un 40% por la Secretaría de Estado de Turismo, en 40% por la Junta de Extremadura y en un 20% por la Diputación de Cáceres. Tres ejes programáticos. Gobernanza turística, propuesta de valor sostenible y marketing sostenible. Y tres elementos. Agua, caminos históricos y mosaicos de paisajes vertebran las 32 acciones que marcan la hoja de ruta para los próximos tres años con el objetivo principal de posicionar al Valle de Ambroz Cáparra como un destino referente del ecoturismo, la cultura y el bienestar. Dotar al territorio de instrumentos para la gobernanza sostenible del destino y el impulso de la inteligencia turística son las prioridades de este eje que propiciará la mejora de la toma de decisiones para el desarrollo turístico inteligente e integrador. Dotada la oficina de gerencia, encargada de impulsar las actuaciones del plan así como dinamizar el territorio y coordinar las acciones y actores implicados. Ordenando el marco de trabajo para dotar al destino de un ente gestor turístico. Diagnosticando el destino para impulsar la inteligencia turística y la aplicación de herramientas digitales a los servicios e infraestructuras turísticas que mejore la toma de decisiones para el desarrollo turístico. Evaluando las acciones del plan y midiendo los impactos sobre el desarrollo sostenible para una mejor gestión de las actividades y consecución de resultados. Impulsar los recursos y productos turísticos vertebradores del territorio así como diversificar la oferta turística relativa al ecoturismo, la cultura y el bienestar en el entorno rural son las prioridades de este eje para crear nuevos servicios, equipamientos e infraestructuras novedosas que mejoren la experiencia del viajero e impulsen la movilidad sostenible. El intercambio de experiencias empresariales, la certificación sostenible del destino y la formación completan las acciones de este eje. Mediante el diseño y ejecución de una estrategia de posicionamiento de la identidad turística del destino y de comunicación digital, se conseguirá aumentar la notoriedad de la marca turística Ambroz Cáparra promocionando los elementos diferenciadores del territorio. En definitiva, un plan que Permite captar nuevos flujos turísticos, aumentar su estancia media y el gasto asociado creando riqueza y empleo local de forma sostenible para combatir la despoblación. Mejora la calidad de vida de la población local beneficiada por la mejora de los equipamientos, las infraestructuras y la accesibilidad y con mayores oportunidades económicas y de vida para nuestros pueblos. Amén. 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 Amén.